¡Bienvenidos a El Rival Más Débil! 200 mil pesos es la cantidad que se puede llevar uno de estos ocho concursantes, pero para lograrlo deberán trabajar en equipo. Siete de ellos se marcharán sin nada, pues en cada ronda irán eliminando al rival más débil. Los invito a conocer al equipo. Germán, 35 años, profesor, bienvenidos al juego. Jesús, 54 años, industrial textil. El camino puede ser fácil o difícil, pero hoy vengo a ganar. Ana, 32 años, gerente de Relaciones Públicas, soy lo máximo. Erika, 22 años, estudiante de Economía y esta noche voy a ganar. Julia, 43 años, comerciante. Me critican por ser como soy, pero sueñan con ser como yo. Andrés, 43 años, asesor financiero. Hoy vengo a ser dinero. Eric, 29 años, diseñador gráfico. Let's rock, baby. Bruno, 20 años, estudiante. Y yo ya no quiero ir a la escuela. La primera ronda es de tres minutos. Comenzaré por estricto orden alfabético. Es decir, contigo, Ana. Juguemos a... El rival más débil. La primera pregunta vale 500 pesos. Tiempo. Ana, fisiología. Gesto de los labios que expresa alegría. Mueca. Sonrisa. Erika, utensilios, recipiente de barro para colocar plantas. Olla. Correcto. Julia, deportes. Según la famosa frase deportiva, lo importante no es ganar, sino... Competir. Correcto. Andrés, moda, prenda larga, color blanco que usan los médicos. Empieza con B. Bata. Correcto. Eric, famosos, compositor de música infantil, conocido como Cricri. Elis... Cabilondo Soler. Bruno, nutrición, vitamina que ayuda a la absorción de hierro y se encuentra en los cítricos. Sí. Correcto. Germán, anatomía, líquido que segregan los ojos al llorar. Lágrima. Correcto. Jesús, decoración, disciplina oriental usada para armonizar espacios, Feng Shui o Qigong. Feng Shui. Correcto. Ana, inventos, pequeño filamento de metal usado para cocer. Aguja. Correcto. Erika, gastronomía, lista de platillos que se sirven en un restaurante. Menú. Correcto. Julia, zoología, ave nocturna que puede girar la cabeza hasta 270 grados empieza con B. Búho. Correcto. Andrés, hogar, caja afuera de una casa donde se deposita la correspondencia. Busón. Correcto. Eric. Banco. Transportes, tipo de automóvil que no es estándar. Compacto. Automático. Bruno, educación, término dado al conjunto de técnicas para escribir a máquina. Taquigrafía. Mecanografía. Germán, matemáticas, de acuerdo a su definición, el cero es un número par o impar. Impar. Par. Jesús, literatura, personaje de las mil y una noches que encuentra una lámpara mágica. Paladino. Correcto. Ana, baile típico del estado de Jalisco creado por José Leopoldo Reyes Oliva. Jarabe tapatío. Correcto. Erika. Banco. Juguete liviano de papel con una cola e hilo para volar empieza con P. Papalote. Correcto. Julia, física, fuente de energía indispensable para formar una sombra. Paso. Luz. Andrés, lenguaje, gentilicio de Hungría. Húngaro. Correcto. Eric, mecánica, unidad que mide el velocímetro de un auto cuyas siglas son KMH. Velocidad. Kilómetros por hora. Bruno, economía, tarifa que graba los bienes de importación y exportación. Arancel o predial. Arancel. Correcto. Germán, idiomas, palabra que en inglés se dice yesterday. Ayer. Correcto. Jesús, folclor, término popular para una persona que critica a otras el cual refiere a un reptil. Arrastrarse. Víbora. Ana, salud, acto de reducir el grosor del cuerpo mediante una dieta empieza con A. Adelgazar. Correcto. Erika. Banco. Educación, calificación numérica mínima para aprobar un examen en México. Seis. Correcto. Julia, color de la alfombra comúnmente usada en una premier de cine. Roja. Correcto. Andrés, música, instrumento de cuerdas utilizado principalmente en Hawaii, Tahití, ukulele o banjo. Ukulele. Tiempo. La respuesta es correcta, pero no entro a tiempo. La primer palabra o sonido que emana de su boca es lo que tomo como respuesta. Es correcta. Imperdonable equipo. Tuvieron la oportunidad de alcanzar los 25 mil pesos disponibles. Pero ¿para qué verdad? Mejor juntar 21 mil 500. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda. Pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes cree que un monoplano es un chimpancé que vuela? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil. Voten. En esta primera ronda, Erika es el rival más fuerte con cuatro respuestas correctas. El rival más débil es Eric, sin un solo acierto. ¿Quién será el primer eliminado? Fin de la votación. Revelen su voto. Jesús. Julia. Eric. 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 Julia. Julia, cuéntanos, ¿qué te hizo votar por Eric? Que se equivocó tres veces. ¿Y recuerdas cuánto bancaste? Ni una vez banqué. Para la información de todos ustedes, Eric bancó 20 mil pesos. Bruno, comparte con nosotros. ¿Por qué ya no quieres ir a la escuela? Me quiero dedicar a ganar el rival más débil. Ahora dime por qué eliminar a Eric. Porque se equivocó tres veces. Eric, de los cuatro ceros en los 20 mil pesos que guardaste para el equipo, al parecer el cero que no te perdonan es el de tus aciertos. Con cinco votos, tú eres el rival más débil. Te vas. Te vas. Yo creo que la decisión que tomaron mis compañeros fue acertada, ya que aunque logré una banca de 20 mil pesos, pues mi actuación con las preguntas fue un poquito mala. Segunda ronda. Llevan acumulados 21 mil 500 de los 25 mil pesos disponibles. Quedan siete de ustedes. Quitaré diez segundos al reloj y comienzo por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres tú, Erika. Juguemos a el rival más débil. Tiempo. Erika, ciencia que estudia las monedas. Monetarismo. Numismática. Julia, género televisivo de dibujos animados. Dibujos animados. Caricaturas. Andrés, inventos. Aparato con hornillas que usa gas y sirve para cocinar. Estufa. Correcto. Bruno, lenguaje. Palabra mexicana para quien perdió los dientes. Empieza con che. Chimuelo. Correcto. Germán, ciudad a orillas del río Danubio, que es la capital de Austria. Paso. Pasa. Viena. Jesús, belleza. Sustancia que aromatiza la piel preparada con alcohol y fragancias florales. Perfume. Correcto. Ana, famosos. Futbolista argentino que en el 2012 tuvo a su primer hijo llamado Tiago. Messi. Correcto. Erika, alimentos. Pan cuyo nombre supuestamente es una contracción de tres hileras. ¿Pan qué? Telera. Julia, utensilios. Tipo de desarmador que tiene el extremo dividido en cuatro partes. De cruz. Correcto. Andrés, pintura. Nombre del color que simula al oro. Aureo. Dorado. Bruno, ecología. Contaminación atmosférica cuyo nombre es la combinación de smoke y fog. Smoke. Correcto. Germán. Banco. Geografía. Nacionalidad de una persona a la que se le dice yankee. Estadounidense. Correcto. Jesús, folclor. Término coloquial dado al cliente de un mercado. Empieza con M. Marchante. Correcto. Ana. Banco. Historia. Expresidente mexicano conocido como el Benemérito de las Américas. Benito Juárez. Correcto. Erika, profesiones. Istrión es otra manera de llamar a un... Historiador. Actor. Julia, lenguaje. La palabra monserga se refiere a una molestia o una tarea. A una molestia. Correcto. Andrés, geografía, capital de Ecuador. Quito. Correcto. Bruno. Banco. Bebidas. Café con hielo y espuma que en francés significa agitado o helado. Frappé. Correcto. Germán. Juego de palabras también conocido como colgado. Ahorcado. Correcto. Jesús, negocios. Nombre antiguo de una farmacia. Empieza con B. Bótica. Correcto. Ana. Famoso. Empresario y creativo de la informática fallecido en el 2011 de apellido Jobs. Steve. Correcto. Erika. Inventos. Instrumento usado en interrogatorios para saber si alguien dice la verdad. Paso. Polígrafo. Julia, gramática. Las vocales A, E, O. ¿Son fuertes o débiles? Fuertes. Correcto. Andrés, oficios. Término dado a la persona que se dedica a comerciar con antigüedades. Anticuario. Correcto. Bruno. Banco. Hogar. Pegamento hecho a base de agua y harina. Masa. Engrudo. Germán. Religión. Cargo que tenía Jorge Mario Bergoglio antes de ser designado papa. Empieza con C. Cardenal. Tiempo. La respuesta es correcta y estuvo en tiempo. Cuando todos creíamos que en esta ronda sí lograrían obtener los 25 mil pesos disponibles, nos vuelven a decepcionar ahora con los tristes 6 mil pesos obtenidos. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. Si el conocimiento se sorteara en la lotería, ¿quién de ustedes nunca ganaría ni un reintegro? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil. Voten. Estadísticamente, Ana es el rival más fuerte. Erika es ahora el rival más débil al no responder correctamente a ninguna de sus preguntas. ¿Quién será el siguiente en salir? Fin de la votación. Revelen su voto. Julia. Andrés. Erika. Germán. Erika. Germán. Erika. Bruno. ¿Cuál es el motivo de tu voto por Erika? Se equivocó en todo. Julia, ¿por qué quieres eliminar a Erika? Porque si ella se equivoca, yo no banco y los demás me van a eliminar a mí. Erika. Erika. Al parecer, para tus compañeros, el que no guardarás monetarismo. Y te equivocarás en todas tus respuestas, provocó que, con tres votos, tú seas el rival más débil. Te vas. Yo creo que sí debí haber salido por mi desempeño. Fue muy malo en la última ronda. Sin embargo, creo que el desempeño de Ana afectó en el mío. Tercera ronda. Llevan acumulados 27.500 de los 50.000 pesos disponibles. Quedan seis de ustedes. Diez segundos menos al reloj. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres tú, Ana. Juguemos a el rival más débil. Tiempo. Ana. Gastronomía. Platillo típico de Yucatán a base de caldo, cítricos, tiras de tortilla y pollo desmenuzado. Sopa de lima. Correcto. Julia. Medicina. Nombre dado a la fiebre cuando la temperatura axilar es mayor de 37 grados y menor de 38. Calentura. Febrícula. Andrés. Danza brasileña con movimientos de defensa y acrobacias. Capoeira o samba. Capoeira. Correcto. Bruno. Ortografía. Por su sílaba tónica, ¿de qué tipo es la palabra quirófano? Es drújula. Correcto. Germán. Banco. Mitología. Dios griego del trueno, considerado padre de los dioses y de los hombres. Zeus. Correcto. Jesús. Ciudad de Baja California, cuyo lema es aquí empieza la patria y que hace frontera con Estados Unidos. Empieza con T. Tijuana. Correcto. Ana. Banco. Juegos. Carta de la lotería en la que aparece un caballero vestido de manera impecable. El Catrín. Correcto. Julia. Costumbres. Significado de las iniciales P, D al final de una carta. Postdata. Correcto. Andrés. Moda. Nombre con el que también se le llama la correa de un reloj. Brazalete. Extensible. Bruno. Botánica. Círculos en el tronco de un árbol de donde se pueden deducir su edad. Anillos o nudos. Anillos. Correcto. Germán. Banco. Cese de las emisiones análogas de televisión que se realizará progresivamente en el país a partir del 2013. Televisión analógica. Apagón analógico. Jesús. Pasatiempos. Nombre genérico que recibe la cantidad de dinero invertida en un juego de azar. Paso. Apuesta. Ana. Tecnología. Acción de visitar páginas en internet que alude a un viaje por agua. Empieza con N. Navegar. Correcto. Julia. Sociedad. Sistema de salud gubernamental que inició en 2004 con el lema Programa Salud para Todos. Paso. Seguro popular. Andrés. Género literario al que pertenecen el pájaro azul y Hansel y Gretel. Novela. Cuento infantil. Bruno. Zoología. Insecto capaz de producir energía luminosa. Luciérnala. Correcto. Germán. Banco. Material reciclable con el que se construyó la primera bicicleta ecológica en Israel. Cartón o madera. Madera. Cartón. Jesús. Astronomía. Planeta del sistema solar que comparte nombre con un metal líquido. Paso. Mercurio. Ana. Música. Intérprete del tema El Sirenito que cantaba con el grupo de la música. Grupo Costa Azul. Rigo Tobar. Correcto. Julia. Idiomas. Término en francés de la sensación de haber vivido algo anteriormente. No. Déjà vu. Andrés. Tiempo. No pude formular esa pregunta. Muy bien, equipo. Sigan así y probablemente logren el objetivo de acumular cero pesos en la siguiente ronda. Pues en esta obtuvieron la minúscula cifra de 3,000 de los 25,000 pesos disponibles. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes cree que Vaticano es el tinte de pelo que usa Batman? Es su oportunidad para eliminar a... El rival más débil. Vótenlo. Por segunda vez consecutiva, Ana es el rival más fuerte al no fallar en ninguna ocasión. El rival más débil es Julia al contestar incorrectamente en tres ocasiones. ¿La eliminará el equipo? Fin de la votación. Revelen su voto. Julia. Julia. Andrés. Andrés. Julia. Julia. Jesús, ¿cuál es la razón de tu voto por Julia? Por los errores cometidos, por los tres errores. Nos afecta en la cuestión del dinero. A ver, Andrés, tal vez tú nos contestas algo original. Fue por estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Consideré que si yo tenía errores, yo tenía probabilidad de que votaran por mí. La siguiente persona que tuvo errores fue Julia. La siguiente probabilidad es para que votaran por ella. Era por ella. Y me convenía entonces votar por ella para que no fuera yo. Julia, al parecer este equipo no quiere que te vuelvas a sentir criticada por ser feliz, sino por tus errores. Con cuatro votos, tú eres el rival más débil de Barça. Yo no considero ser el rival más débil. A la gente le espanta mi felicidad. Cuarta ronda. Llevan acumulados 30.500 de los 75.000 pesos disponibles. Quedan cinco de ustedes. Quitaré 10 segundos al reloj y comienzo por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres nuevamente tú, Ana. Juguemos a... El rival más débil. Tiempo. Ana, atracciones. Nombre con el cual son conocidas las montañas rusas en Rusia. Kamikaze. Montañas americanas. Andrés, bebida refrescante sin alcohol conocida como el refresco de jengibre. Soda de jengibre. Gingerell. Bruno, transportes. Herramienta con forma de arpón que sujeta las naves en el fondo del mar. Ancla. Correcto. Germán. Balcón. Según el dicho, animal de carga en el que no anda el miedo. Burro. Correcto. Jesús. En la religión católica, lugar transitorio de purificación luego de la muerte. Limbo o purgatorio. Limbo. Purgatorio. Ana, alimentos. Galleta que en su interior lleva una tira de papel con palabras sabias o proféticas. Galleta de la suerte. Correcto. Andrés, gramática. Sinónimo de ósculo. Empieza con B. Beso. Correcto. Bruno. Biología. Sustancia que proporcione el color al pelo, la piel y los ojos. Melanina. Correcto. Germán. Banco. Andrés, negocio identificado con una lámpara tipo caramelo que entrevera los colores rojo, azul y blanco. Barbería. Correcto. Jesús. Costumbres. Prenda de vestir que le quita el novio a la novia para aventarlo a los solteros. Ramo. Liga. Ana. Sociedad. Estado que fue sede de la única visita del Papa Benedicto XVI a México. León, Guanajuato. Correcto. Andrés. Película del 2010 considerada la más taquillera de la historia de la animación. Op o Toy Story 3. Op. Toy Story 3. Bruno. Psicología. La segunda identidad que adopta una persona se llama alter. Ego. Correcto. Germán. Geografía. Conjunto de islas cercanas entre sí. Empieza con A. Archipiélago. Correcto. Jesús. Juego de figuras accionadas mecánicamente que simulan un partido de soccer. Fútbol. Futbolito. Ana. Arranco. Conexión de internet de alta velocidad utilizada en las computadoras. Wi-Fi. Banda ancha. Andrés. Simbología. País del continente europeo que comparte los colores de la bandera de México. Italia. Correcto. Bruno. Bebidas. Cereal del que está hecho el saque. Cebada o arroz. Arroz. Correcto. Germán. Banco. Ecología. Tipo de energía que se obtiene de fuentes naturales e inagotables. Tiempo. La respuesta es renovable. Les recuerdo que la primer palabra o sonido que emane de su boca es lo que tomo como respuesta. Es tan obvio. Con ese desempeño no se pueden obtener buenos resultados. Para muestra, los cuatro mil pesos obtenidos de los veinticinco mil disponibles. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. Si la ignorancia iluminara, ¿quién de ustedes deslumbraría con su presencia? Es su oportunidad para eliminar a... El rival más débil. Voten. Con cuatro aciertos, Bruno es el rival más fuerte. Jesús es el rival más débil al contestar incorrectamente en tres ocasiones y no asegurar cantidad alguna. Fin de la votación. Revelen su voto. Jesús. Ana. Andrés. Jesús. Jesús. Germán, ¿qué hizo Jesús para merecer tu voto? Recuerdo dos ocasiones en las que se equivocó. Andrés. ¿Qué no te gustó del desempeño de Jesús? Todos estamos casi parejos. Traté de intuir por quién votaría el grupo. Jesús. Todo indica que tu desempeño te facilitó el camino hacia la salida. Y este equipo solo ayudó con tres votos. Tú eres el rival más débil. Te vas. Yo creo que no debe haber salido. Se me hace como una especie de treta de Andrés. Fue el que me sacó directamente. Quinta ronda. Llevan acumulados 34.500 de los 100.000 pesos disponibles. Quedan cuatro de ustedes. Diez segundos menos al reloj. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Ese eres ahora tú, Bruno. Juguemos a... El rival más débil. Tiempo. Bruno. Leyendas. Tipo de caja donde duerme Drácula. Ataud. Correcto. Germán. Inventos. Especie de gancho pequeño atado a un hilo que sirve para pescar. Anzuelo. Correcto. Ana. Moda. Parte de la vestimenta judía que los hombres usan sobre la cabeza. Empieza con K. Kipa. Correcto. Andrés. Deportes. Mascota oficial del Mundial de Brasil 2014, cuyo nombre combina las palabras fútbol y ecología. No lo sé. Fuleco. Bruno. Física. Según la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde... Una reacción. Correcto. Germán. Banco. Música. Cantante británica que obtuvo seis Grammys en el 2012. Adel. Correcto. Ana. Ocultismo. Capacidad para desplazar objetos con la mente. Telequinesis o telepatía. Telequinesis. Correcto. Andrés. Lenguaje. Siglas del material tóxico y no reciclable usado en cables, botellas y revestimientos de casas. Repíteme la pregunta, por favor. Lenguaje. Siglas del material tóxico y no reciclable usado en cables, botellas y revestimientos de casas. N-R-C. P-V-C. Bruno. Belleza. Crema de aspecto granulado que elimina las células muertas de la piel. Exfoliante. Correcto. Germán. Banco. Cinta muda de origen francés que en el 2012 ganó el Oscar a la mejor película. Paso. El artista. Ana. Banco. Astronomía. Luminosidad en el cielo nocturno cuyo nombre proviene de la diosa romana del amanecer y que puede ser austral o boreal. Empieza con A. Aurora. Correcto. Andrés. Hogar. Contraventana formada por tablillas unidas entre sí. ¿Qué sirve para graduar la entrada de luz en una habitación? Perciana. Correcto. Bruno. Banco. Atracciones. Evento cultural creado en 1987, el cual reúne anualmente a importantes casas editoriales en Guadalajara. Feria Internacional del Libro. Correcto. Germán. Física. Efecto acústico ocasionado por repetir los mismos sonidos en una frase. Cacofonía o eufonía. Cacofonía. Correcto. Ana. Banco. Medicina. Tiempo. No pude formular esa pregunta. Está muy claro que ustedes vinieron a saber qué se siente salir en televisión. Y puedo imaginar lo que están sintiendo al estar frente a una cámara mostrando tan mal desempeño. Ya que de los 25 mil pesos disponibles, lograron la admirable suma de 3 mil 500. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes, cada vez que le preguntan qué está pensando, se queda callado? Es su oportunidad para eliminar a el rival más débil. Voten. Con todas sus respuestas correctas, nuevamente Bruno es el rival más fuerte. Andrés es el rival más débil al responder incorrectamente en dos ocasiones. ¿Logrará pasar a la siguiente ronda? ¿Qué? Fin de la votación. Revelen su voto. Andrés. Andrés. Germán. Andrés. Bruno, ¿por qué no quieres que Andrés pase a la siguiente ronda? Entiendo su estrategia en el juego de no bancar si no es una cantidad importante de dinero, pero no tiene mucho caso si se equivoca cada vez que responde. Ana, al fin, sí, ya llevas cuántas rondas votando por Andrés. Esa es la tercera. Exacto. ¿Y en esta ocasión qué te llevó a votar por él? Porque no ha bancado y porque ha tenido muchos errores que ha afectado al grupo. Germán, dime, ¿por qué le diste tu voto a Andrés? Conforme va pasando el tiempo, es más complicado, cometemos errores y tenemos que elegir a algún contrario que consideremos. ¿Qué es más complicado, jugar o votar? Votar. ¿Por qué? Es difícil recordar en ocasiones los errores o quién bancó. ¿Y recuerdas cuántos errores tuvo Andrés? Dos. Uno más que tú. Andrés, para este equipo te falló la intuición, ya que para hacer dinero tenías que seguir en el juego. Así que para todos, tú eres el rival más débil. Te vas. Mi lema fue, hoy vengo a hacer dinero. En el mundo de las finanzas, a veces gana y a veces no. Sexta ronda, llevan acumulados 38 mil de los 125 mil pesos disponibles. Quedan tres de ustedes. Quítale 10 segundos al reloj y comienzo por el rival más fuerte de la ronda anterior. Ese eres otra vez tú, Bruno. Juguemos a... El rival más débil. Tiempo. Bruno, alimentos. Cebollas tiernas y pequeñas que suelen acompañar a la carne asada. Cebollitas. Cambray. Germán, pasatiempos. Arte japonés en el que solo se utilizan las manos y papel para hacer figuras. Empieza con P. Papalote. Papiroflexia. Ana, tecnología. Formato de disco óptico de alta definición usado con un lector de rayo láser azul. LCD. Blu-ray. Bruno, literatura. Escritor mexicano, autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Juan Rulfo. Correcto. Germán, inventos. Instrumento para medir la presión atmosférica. Manómetro o barómetro. Barómetro. Correcto. Ana, antropología. Sinónimo de antropófago. Paso. Caníbal. Bruno, costumbres. Fiesta popular surgida hace 184 años en honor a un santo que se realiza entre abril y mayo en Aguascalientes. Paso. Feria de San Marcos. Germán, internet. Iniciativa ciudadana en México que propone extender la red de forma gratuita. HD. Libre internet para todos. Ana, folclor, expresión coloquial para el plagio de canciones que alude a un tipo de rifle. Piratería. Fusilar. Bruno, música. Sobrenombre de René Pérez Joglar, vocalista del grupo Calle 13. Residente. Correcto. Germán. Banco. Siglas en inglés de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Navy. NASA. Ana, geología. Piedra preciosa con mayor dureza y cuyo peso se mide en quilates. Diamante. Correcto. Bruno. Química. Tipo de hule del que están hechos los trajes de buzo. Neopreno. Correcto. Germán. Banco. Botánica. Nombre con el que también se le conoce a la remolacha. Betabel. Correcto. Ana, moda. Chamarra típica de Tamaulipa. Tiempo. No pude terminar esa pregunta. Podría seguir esforzándome en hablar de su desempeño, pero ha sido tan malo en todo el juego que no me voy a desgastar diciendo lo mismo. Ahora tuvieron el descaro de acumular 2,500 pesos de los 25,000 disponibles. Ese dinero pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. Uno de ustedes está a punto de salir de este estudio sin un solo centavo. Es su oportunidad para eliminar a... El rival más débil. Voten. Por tercera vez consecutiva, Bruno es el rival más fuerte. Ana es el rival más débil, con una sola respuesta correcta. ¿Seguirá en el juego a pesar de su desempeño? Fin de la votación. Revelen su voto. Ana. Bruno. Bruno, ¿por qué no quieres que Ana pase a la siguiente ronda? Porque fue la rival más fuerte en varias ocasiones y no quiero concursar contra ella. Germán, cuéntanos. ¿En qué lugar a la papiroflexia se le llama papalote? Había que... Dar una palabra con P. ¿Y dijiste cualquiera? Cuéntame, ¿por qué no quieres a Ana en la ronda final? Bruno no tuvo que yo recuerde ninguna equivocación. Esa fue la situación. Te estoy preguntando por Ana. Había que votar por alguien y... Bruno, Ana, Bruno, Ana. La balanza se fue por Ana. Ana, en este juego ha sido clara la estrategia del equipo de eliminar al último lugar. Y tú, no fuiste la excepción. Con dos votos. Eres el rival más débil. Te vas. Mi lema fue, soy lo máximo. Sigo siendo lo máximo, aunque me sacaron y seguiré siendo siempre lo máximo. Séptima ronda. Llevan acumulados 40.500 de los 150.000 pesos disponibles. Bruno y Germán. Solo quedan ustedes dos. Tendrán 90 segundos en el reloj. El dinero que su habilidad les permita reunir en esta ronda lo duplicaré y se añadirá al monto total. Es decir, en esta ronda la cantidad disponible será de 50.000 pesos. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Ese eres tú nuevamente, Bruno. ¡Juguemos a... El rival más débil! ¡Tiempo! Bruno, bebida de ajenjo y regaliz famosa por haber sido la preferida de Van Gogh. Absenta. Correcto. Germán. Van Gogh. Organización religiosa fundada por Ron L. Hubbard, de la que es adepto Tom Cruise. Cábala. Cienciología. Bruno, cómics. Sobrenombre del dibujante José Trinidad Camacho, inventor de El Santos. Trino. Correcto. Germán. Zoología. Animal híbrido que es una cruza entre un león y una tigresa. Leopardo. Ligre. Bruno, política. Presidente de Francia que asumió el poder en el 2012. François Hollande. Correcto. Germán. Van Gogh. Género de danza que interpreta a un bailaor. Flamenco. Correcto. Bruno, nombre dado a las lenguas que aparecieron como evolución de latín vulgar. Romances. Correcto. Germán. Banco. Anatomía. Tendón en la parte posterior de la pierna que alude a un personaje mítico. Aquiles. Correcto. Bruno, computación. Espacio en un disco duro que contiene información almacenada en archivos. Memoria Ron. Carpeta. Germán. Germán, belleza. Banco. Tipo de rayos utilizados con fines estéticos en las camas de bronceado. Ultravioleta. Correcto. Bruno, ciencia de la cual el griego Herodoto es considerado padre. Historia. Correcto. Tiempo. Bruno y Germán obtuvieron 2 mil pesos. Duplicaré esa cantidad y la sumaré al monto acumulado. Esto significa que esta noche el total es de 44 mil 500 pesos. Llegamos a la ronda final. Les daré 5 preguntas a cada uno alternadamente. El que conteste correctamente la mayor cantidad de preguntas obtiene el triunfo. Simple y claro. Bruno y Germán, por los 44 mil 500 pesos de esta noche, juguemos a... El rival más débil. Bruno, en la ronda anterior fuiste el rival más fuerte. Puedo comenzar contigo o con Germán. Tú decides. Conmigo. Bruno, serie televisiva en la que se inspiraron para bautizar como Euglosa Bazinga a una nueva especie de abeja y cuyo protagonista es Sheldon. De vivo en theory. La respuesta es correcta. Germán. En famosos, cantante mexicano considerado el máximo exponente del género ranchero, conocido como el charro de Huentitán, que en el 2012 inició su gira de la dios. Vicente Fernández. La respuesta es correcta. Bruno, en arquitectura. Monumento hecho en conmemoración del Bicentenario de México, inaugurado en 2012. El cual se encuentra sobre Paseo de la Reforma en el DF. Estela de Luz. La respuesta es correcta. Germán, en bebidas. Tradicional vino licoroso y aromático, elaborado en el Valle de Duero, cuyo nombre proviene de uno de los puertos más importantes de Portugal. La respuesta es correcta. La respuesta es correcta. Bruno, en medicina. Disminución de los procesos del metabolismo causada por el brusco descenso de la temperatura del cuerpo, que puede llevar a la muerte. Hipotermia. La respuesta es correcta. Germán, secta religiosa derivada del hinduismo, fundada en 1966 en Estados Unidos, cuyos practicantes se rasuran la cabeza y realizan cantos y bailes en la vía pública. ¿Cocosclán? ¿Cocosclán? La respuesta es incorrecta. La correcta es Hare Krishna. Bruno, en geografía. Brazo de mar del océano Atlántico al oeste de Europa, en el que se abrió un túnel para ferrocarril en 1994. El cual separa a Francia de Gran Bretaña. ¿Gibraltar? La respuesta es incorrecta. La correcta es Canal de la Mancha. Germán, grupo de músicos y cómicos argentinos, postulado en el 2011 para el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Cuyo nombre en francés significa Creador de Instrumentos Musicales. Saltimpango. La respuesta es incorrecta. La correcta es Le Luthier. Bruno, si quieres ganar el juego deberás contestar correctamente a tu pregunta. Así que, por los 44 mil 500 pesos de esta noche, la pregunta es... ¿Porcelana? En química. Pasta elaborada por primera vez en el siglo VII, la cual es considerada el material de cerámica más fino en la artesanía china? Porcelana. La respuesta es... La respuesta es... Correcta. Bruno, esta noche te vas a casa con 44 mil 500 pesos. Germán, tú simplemente te vas. Soy Lola Cortés. Pronto nos veremos en una emisión más de... El rival más débil. Hasta entonces. Como ganador me siento bastante satisfecho. Me da gusto haber sacado a Ana en la penúltima ronda. Creo que todos participamos muy bien. También, este, las preguntas, la verdad, fueron bastante más sencillas de lo que me imaginaban. Y creo que fue cuestión de suerte y de no estar nervioso ni concentrarse.